Ayudanos a diseñar el logo de la Maratón de la Fundación de Tránsito. Hola, ¿te enteraste? Tenés la posibilidad de diseñar el logo de la Maratón de la Fundación de Tránsito. Se trata sobre un concurso que está organizando la MUNI. Tu diseño será la imagen institucional de la MUNI durante la Maratón y podés ganarte una notebook Van Gogh. Tenés tiempo hasta el 23 de septiembre y te podés ganar una notebook. Aquí te dejo el link con toda la información. Tu dibujo puede ser la imagen pública de este evento. Conocé las bases del concurso en www.transito.gov.ar Al mail comunicación arroba transito.gov.ar O al contacto 3576-650124 Tenés tiempo hasta el 23 de septiembre. Tránsito tiene identidad y queremos dibujarla. ¡Animate, crea y soña! Municipalidad de Tránsito. ¡Vamos juntos!